El ensamblo infantil mexiquense Voz y Raíz de mi Tierra está conformado por 60 niños indígenas provenientes de las cinco etnias de la entidad que a través de canciones populares traducidas a sus idiomas buscan preservar sus lenguas maternas. Piezas de la música mexicana como Cielito Lindo, México Lindo y Querido, La Llorona, La Bruja y rondas infantiles son traducidas al náhuatl, otomí, mazahua, matlatzica y tlahuica para ser interpretadas por los integrantes del coro que el próximo 27 de octubre se presentará en el Festival Internacional Cervantino. En total 12 niños de cada pueblo indígena que reúnen las características musicales, rítmicas y actitudes musicovocales son seleccionados para pertenecer al coro. Este proyecto lo iniciamos en el 2014 y pues ha ido adelante, como saben todos los proyectos tienen sus altibajos, este creo que va viento en popa y qué mejor marco que el Festival Internacional Cervantino para presentarlo y para que se conozca el trabajo que hemos estado haciendo en estas comunidades. Nos hemos presentado en diferentes casas de cultura del Estado de México, en el Centro Cultural Mexiquense, en la Sala Felipe Villanueva y en las diferentes comunidades donde vienen los niños. Entonces esperamos que este proyecto crezca. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.